En marzo hemos escogido Portugal y en concreto la marina de la ciudad de Lagos como el punto perfecto de amarre y partida para la pesca del marlin y tiburón. Con bandera, capitán y tripulación portuguesa, a bordo de una embarcación sobradamente preparada para el Big Game, nos adentramos sobre el Gran Azul, a la espera de que un Gran Marlin se decida por alguno de nuestros grandes señuelos. Pronto tuvimos suerte y enseguida el sonido del afortunado carrete explotó en una fuerte descarga de adrenalina. Sin duda, un Gran Marlin Azul lucharía durante cuatro horas de combate, antes de poder verle en superficie. En marzo, no te pierdas, Portugal, pesca de marlin y tiburón, en busca del Gran Azul. En una segunda salida analizaremos un interesante proyecto científico que a través de la colocación de transmisores de localización, pretende seguir los movimientos migratorios y comportamientos del tiburón azul en esta parte del Atlántico. Una más que divertida experiencia que conjuga ciencia y toda la emoción de la pesca del tiburón. En marzo, llénate de mar con Iberalia. En marzo, mira bien, mira Iberalia Televisión.